Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarlo No está mal ser mi dueña otra vez Ni temer que el río sangre calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar y al final Y al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre calme Se bucear en el silencio Tarda en llegar y al final Y al final hay recompensa Tarda en llegar y al final Y al final hay recompensa Tarda en llegar y al final Y al final hay recompensa En la zona de promesas En la zona de promesas En la zona de promesas Promesas En la zona de promesas Y al final hay recompensa Leila La zona de promesas Que el río notix blanca No está mal No está mal Gracias por ver el video.